¡Milala, calala! ¡Milaxa! ¡Milala, calala! ¡Milaxa! ¡Milaxa! ¡Mil Axa! ¡Milaxa! ¡Milaxa! Ya puede pasar! Tengo aquí un trafico. ¿Puedo? No, no tengo que... Tengo que... Tengo que que Аtuna queassillo paraiar... No, no soy un trafico para besar. ¿E... ¿Puedo ver si se tiene que asustar? ¿Puedo ver si se tiene que asustar? ¿O pudo ver si tiene que asustar? ¡Puedo ver si! ¿Puedo ver si te has sentido? ¿Apune, des니? No, no, no. ¿Puedo ver si... ¿Puedo ver si está bien? ¿Eso es una persona? ¿Puedo ver si está bien? No, no sé, no sé. ¿ApDS? Y quien no le quiere'. ¿Auestido a mí chica unoplay a mi cine para que sil premio. ¡Ayuda! Ya no seite slave. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda más mira seed most 세� ¿Vamos vegetales a algunos técnicos? ¿B egga 20, menos hijos de mi población? ¿Miье todo es vegetales a los niveles? ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!